La Asociación de AFPs confirmó que a partir del lunes 3 de mayo se podrá ingresar la solicitud para el tercer retiro del 10% del fondo de pensiones. Una vez conocido este proyecto, ha generado un ánimo de poder tener un alivio financiero familiar. Si lo tuviera, claro que sería para algo importante, sobre todo para la comida que en estos tiempos es lo más importante. ¿Pero podría haberse beneficiado por las 200 lucidas que es para la gente que no tiene fondo? Sí, bienvenido sea. Y ocuparlo en lo que más se pueda aprovechar. O tenerlo para cuando se necesite algo. Las AFPs recordaron que el proceso será 100% online y recomiendan no ir a las sucursales si no es estrictamente necesario. Les pedimos que especialmente por el contexto de pandemia no vayan a las sucursales. Este proceso, al igual que los dos anteriores, será 100% digital. No requerirá clave solo el carnet de identidad. Les pedimos además que sean muy cuidadosos con su información personal. El proceso es gratis, sin intermediarios y se hace directamente en la página web de CABA AFP. Desde el gobierno maulino, indicaron que ahora el Ejecutivo irá por el proyecto de ley del bono de 200.000 pesos para aquellos que no tienen fondos. En los próximos días se presentarán proyectos de ley de tramitación rápida para dos aspectos. Primero, hacerse cargo de los más de 3 millones de chilenos que no tienen fondos de pensiones y a quienes se les aportarían 200.000 pesos para que puedan retirar también y poder enfrentar de mejor forma lo que significa esta crisis. Y en segundo término, ver cómo vamos a trabajar la recuperación de los fondos. Entendamos que los fondos tienen un objetivo que es la pensión de los chilenos y por tanto el presentar proyectos que vayan de la mano de la recuperación es sumamente importante. Son los alcances de este tercer retiro esperado por muchos para paliar en parte los gastos y crisis social y económica de la pandemia.